Buenas noticias para Villavicencio, la entrega de nuevas tecnologías para la capital del departamento del Meta con la presencia del ministro Diego Mulano comenzó precisamente aquí en el colegio Francisco de Paula Santander en el barrio El Emporio de la ciudad de Villavicencio En total el presidente Santos está invirtiendo más de 64 mil millones de pesos en la meta la inversión más grande que se ha hecho en el departamento por un gobierno central en materia de las TIC en subsidios de internet en computadoras para las escuelas estaban entregando cerca de 10 mil computadores para las escuelas en el departamento del Meta Bueno viene sobre todo una cosa muy importante que la gente los use lo que esperamos es que más gente se capacite en el uso de las TIC que haya más gente que estudie los temas de TIC, que haya desarrollo de aplicaciones para el agro por ejemplo en el departamento del Meta que los profesores se certifiquen porque también no hay que llevar solo la tecnología de las escuelas sino que los profesores estén capacitados y utilicen estas nuevas tecnologías Aspiro a que en los próximos meses tengamos mil nuevos equipos para Villavicencio vamos a seguir reduciendo esa cifra tan desastrosa que tenemos de que son 25 niños los que utilizan un solo computador queremos reducirla a menos de la mitad y por eso le pedí al ministro y le dije que yo tengo el compromiso de comprar 500 equipos más pero que ellos nos apoyen con 500 y ya me ha dado el visto bueno el ministro para eso Me parece muy bueno porque eso nos podía colar mucho para el BIFES y para ganar becas Gobierno de la ciudad trabajando para usted 24 horas al día informó Héctor Manuel Ramírez Alturo